Música Bueno, ya estamos de vuelta con Silent Hill Aquí estamos en la casa del perro Bueno, habíamos hecho un poco de tal introducción Estamos buscando a nuestra hija Nos vino la super poli para dejarnos una pistola Estamos como guay, mejor Y nada, no hay más que socavones por las calles No nos dejan llegar a la escuela Y nos hemos metido ahora en una casa Y a ver qué pasa, yo creo que hay algún sustaco por aquí Y aquí lo dejamos guardado en el anterior episodio Así que vamos un poco a seguir jugando a Silent Hill de Playstation 1 Vamos allá Por cierto, estoy con Judith Sí Que ya sabéis que es una jefa en Silent Hill Se juega a todos los cortes de la saga Este fue el gran inicio mío Siempre había jugado videojuegos Pero esto ya fue lo que me hizo engancharme A todos los videojuegos de miedo posibles Así que pues no tengo a una persona mejor en el mundo Para poder, con la que tener al lado para Silent Hill Así que, y como ya sabéis que os dije en el primer episodio Es un juego al que no había jugado nunca Así que vamos a ver si nos lo vamos terminando poquito a poco Vale, pues estamos en la casa Ya es el segundo cargador Vale, ¿qué encuentro? ¿Eso es buena señal o mal señal? Eh... No se sabe Ahí me despido Aquí hay una tele ¿Se puede encender la tele? Creo que hay algún momento No sé si en este... Debe estar cortada la corriente No funciona Esto que es un cenicero, ¿no? Es una taza de café, ¿no? Ah, una taza Sí, sí, son tazas Ya, es que las texturas... Hay una Coca-Cola ahí Está la cocina americana Sí, haciendo public Hay una cocina americana Ahí, espera En la cocina seguro que hay Movida Cuchillitos Sí, cuchillos movidas Estábamos con la vida además bastante jodida Aquí hay algo No, o sea, a ver Yo... No sé, me acuerdo Vamos a la cocina Vamos a la cocina Sí, porque yo te diría que estamos con la... No, pero no habías... Ah, lo has cogido pero no está... No, no, no lo he usado Habíamos cogido un botiquín en el anterior... Sí Episodio, pero no lo había usado Por si acaso Vamos a ver si igual en la cocina Contamos algo, yo que sé, comida o algo Porque... Me da no sé qué gastar el botiquín ese Igual... Ah, mira, ¿ves? Aquí tenemos pastillas Hay pastillas, sí Guay Esa sí que la voy a usar de la misma El botiquín no lo has usado, hemos hecho No, no, no No, el botiquín déjalo cuando estés... Muy... Estoy a punto de morir Sí, pero uso... Use Ya estoy verde Y ya está Y así mantenemos el botiquín Venga, va Vamos a ver que de aquí En esta cocina Los armarios... El refrigerador está vacío Cachis... Sí, porque ya hay unos torreznos ahora... Ahora sí Entraría muy bien Bueno, aquí hay una puerta trasera ¿No? Porque esta no es la puerta por la que hemos entrado No, no, has entrado por aquí Pero no hay más No hay más, ¿no? O sea... Tienes que ir... Vale, tengo que ir por la puerta trasera El cuadro ese no puedes mirarlo, ¿verdad? Voy a mirar, a ver No, no te da opción No hay nada que me sirva No, parece que no Voy a volver a guardar Así, haciéndome el tonto Con la salud a tope y tal Sí, sobre todo para tener Bueno, hay que volver a coger las cosas En el caso de... Vale Venga, va Mira, esto es un plano Además se parece como al mapa, ¿no? Sí Mira A ver Vale Hay algo escrito en el mapa Pegado sobre la pared Kiss for Eclipse Y luego está marcando un círculo Y una línea de... Queen Burger Vale, el café es... El café es de referencia Ahí es donde... Living Street Vale, ya sé exactamente Ah, vale El café, sí Lo escribí sobre el mapa O sea, ahora lo tenemos en nuestro mapa Vale Ha puesto esa línea En el círculo Tal y cual Vale ¿Intentas salir por esa puerta? De todas maneras Sí, sí, sí Es que se tiene que poder, ¿no? Ah, mira Tres candados Cago en la puta Vale, vale Vale, bueno Aquí tenemos este puzzle Y habrá que conseguir tres llaves No hay más No hay más Es bastante... Mira este juego Una de las cosas que me gancho Es el rollo punfiles y tal Que hay... Vamos a acordarnos De que tenemos... Sería guay poder apuntar en el mapa, ¿verdad? Estoy pidiéndole mucho ya ¿Pero qué quieres apuntar? Tres llaves Ah, bueno Pero está marcada igual Dog House Igual En el mapa Dog House está marcada seguro O sea, te hace puntito Ah, hay un puntito Te hace puntito Sí, en este siempre te... Igual que las X te dicen... Sí, las X te cortan... Es por donde no puedo pasar Vale Eso es Vale, pues... Sí, 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 sí Y vamos al círculo Ese del Royal Street ¿Qué cojones? Al círculo Lo que voy a hacer es subir Por Levin Street Y nuevamente a la izquierda Porque seguro que hay otro agujero Pues claro, para que nos vaya Para que marca las X, ¿no? Sí Además igual encuentras algo también De camino Aparte de perros Sí, eso es Aparte de... Y bichos modos De bichos bastardos Eso es, tú vete por el lateral Porque así puedes ver Si hay apoyadas cosas Sí, hay cosas Lo que pasa es que por aquí ya hemos venido Joder, la primera vez que jugamos Y además Encuentras algunos En algunos sitios Encuentras otras armas Mira, justo Lo decías Cerrado Vale, así lo marca Sí, pero te tienes que acercar Para que te marque Sí, te voy a ver si Juraría que sí, ¿eh? O ya solo... Ah, no, ya te lo marca Mira, mira, lo ha marcado Vale, pues ahora vamos para la derecha En el mapa Que es por aquí, ¿no? O no Es que con la niebla Pierdo las referencias Vale, vale, por ahí Vamos a ver si por aquí hay otra acera Uy De los de alas Sí 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 Ah, mira, coche Voy a ver si Lo que tú decías A ver si... Bueno, no sé Es que yo tengo el recuerdo Igual algún maletero abierto Y... Qué guay Cuando llevo un rato corriendo Luego... Ya, ya Está cansado Nada más Relentiza el paso yo Uy Su puta madre ¿Dónde estás? Está guay, ¿eh? Porque luego me dices a mí Que el modo muevo el mando Pero tú te apartas Cuando juegas Ojo, me va a matar Está haciendo un picotazo Me va a matar No le estás a... Si no, échate... Cuando esto... Vete para adelante Y vuelve Ojo, vale, espérate Que le voy a pirar Pero de mala manera Ojo, es que me va a matar Es que eso es muy... Me da toda la vida, ¿eh? Uy, que estaba ahí Ay, ahí lo tenías a mí nada más Es que claro, el control... Tienes un callejón ahí ¿No? Ah, no, no es un callejón ahí Perdón Hostia, espera, espera Que tengo una de pedida Mira la vida, porque ya que te ha dado Jo, te ha dado Jo, está rojísimo Mira, mira, si al siguiente hubiese matado Voy a usar esto, ¿eh? Claro, que tiene que es que el control No es preciso como... La cámara, la cámara Ya, la cámara Entonces, claro, se te va el muñeco Se te van los manos para atrás Intentas verles, pero... Bueno, que además no puedes apuntar tú tampoco O sea, es... En la vertical no Apuntas en la... En la horizontal, digamos En el eje de X, por decirlo como Corre que viene otro Buah, su puta madre De frente además Va, chaval, no, no, no Mata No, ni de palo Ni de palo Estás parado en algún sitio Sí, sí, sí Vale, ¿qué hago? Bueno, ¿me voy a tener café a guardar? No Es que ahora hay un callejón Que se ha abierto como... Igual guardo y luego voy al... Igualmente, sí Y luego voy al callejón Ah, mira, tengo zoom Sí, porque además no tenemos más VIP No Ahora ya me he perdido el sol No, no, ahora voy a mirar Voy por ahí Está aquí Está aquí Sí, es que está ahí Aquí, aquí está Ahí, ahí, dale Sí Me dejarán entrar, ¿no? Sí, sí Bueno, voy a guardar Y vamos al callejón ese En el que está marcado como... No hay para ir con el infierno Ahí no hay nada, ¿no? Ahí no hay nada, ¿no? No sé si vamos a guardar Pero no No son botes de ketchup No son botes de ketchup A ver, venga Vale Bueno, lo que tiene uno de estos juegos es que te das cuenta de lo que ha evolucionado Ya, ya La precisión, el todo Es tipo un... Bueno, pero por más aquí puedes guardar Digamos que las veces que quieras Por ejemplo, en el Resi con las... Ah, no, claro Con la máquina de escribir necesitabas la tinta Sí, sí Y sin ella no salvabas Eso era la hostia de Hardcore O sea, ya no es solo puntos de guardo Sino puntos de guardo con consumibles Con consumibles, eso es Es la hostia eso, ¿eh? No, 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 no Queen Burger En lugar de Burger King Queen Burger Un poquito, ¿no? Evidente Tiene que haber sido Burger Queen Burger Queen Cuidado si ha sido la hostia Burger Queen Vale, estamos en el callejón Ahora, si vete despacito y mirando los laterales Este es el callejón que está marcado en rojo Vete mirando así un poquito Porque hay veces que se esconden así Sí, porque O sea, que puedas tener algo encima Hay que mirarlos Me molaría tener Tener un poco de vida Sí, sí Un poco de pastillas Bueno, es como un tónico, ¿no? Es como una bebida Sí, es una bebida isotónica que te da vida Se parece mucho A otro callejón ¿Eh? No, no, no Que ha sido un puntito blanco Buah, chaval No tienes ruido El ruido te hace O sea, en el momento La radio te da mucha Agua, todavía queda callejón Es que me da la impresión Que va a salir de alguien por un lado Que luego igual no Bueno, ahí tienes otro volador No has mirado un cacho aquí No, vale Vale Es que con un gatillo ajustas bien la cámara Pero no te da suficiente libertad Pero bueno, está bien Está bien Hay que jugar con lo que se tiene Estás yendo bien La ambientación es guapa O sea, me mola Me mola todo Y la historia está guay Lo del pueblo y tal Lo de la niebla hace que Pero bueno, como tienes el mapa Hostias, ¿qué es esto? ¿Cómo se da la versión ya? Off Limits Hostias, ¿dónde me he metido? Espérate, espérate La parte de atrás del café, ¿no? Es como la parte de atrás del café Acerca el mapa Ah Y voy a pasar aquí al lugar Hostias, joder, perdón Bueno, eso me pasa a mí 800 veces Es cuando juego Es que no sé cuál es el botón de zoom El de... Ya mi... Ah, XX, joder Vale, vale Mi marido a veces se pone nervioso Cuando juego Porque hago cosas de estas Vale Vamos a ver Aquí hay cosas, aquí hay cosas Claro, claro, claro Hay históricos, históricos También hay sangre y algún... Ah, no sé si hay algún en suelo Sí, parece un cartucho Una llave, es una llave, es una llave Hola, muy bien Vale Eh, yes La padece de perro no te puedes llevar Es una padece de perro Sí, sí Vale, hay una puerta Sí, sí, pero yo creo que hay más cosas Este es bueno, os damos algo Bueno, pues hablando de guardados En este juego, ya te lo he contado alguna vez Cuando lo jugué Lo jugué en un puente En... Con mi marido Con prueba mal Lo jugué Y no teníamos tarjeta de guardado Ya, y te hiciste el tirón Y tuvimos que hacerlo del tirón Bueno, buscando, de acuerdo En Laredo En su día En un domingo Encontramos una tienda de juguetes Para poder guardar la partida Ya ganada Claro Queríamos guardar O sea O sea, es muy friki Lo de jugar del tirón Tenías alguna puerta Has intentado entrar en alguna ¿Tienes un par de puertas? Sí, he entrado en... ¿Dónde? Cuando... En la parte de atrás Ah, bueno, pero serían del café Ah, sí Había una puerta, sí, sí, sí Pues sí, sí, me acuerdo Bueno, lo de la tarjeta de memoria Fue la bomba O sea, no apagábamos la consola Enganchadísimos los dos Al juego La canasta sangrienta ahí Sí No No, y eso tampoco No te deja Eso marrón no es una puerta ¿Verdad? ¿El qué? Aquí La... Ah, no sé Espera, mirad Yo... Por si acaso Creo como que no, pero puede ser Ya sabes que imagino cosas No, no, que sí, que sí No, no, no No tiene pinta Venga, vamos a seguir por el callejón lineal Vamos por el callejón lineal A ver si nos dan alguna cosita más Es por aquí De momento hemos cogido una llave No está mal La puta Es que voy acojonado cuando me suena A ver la radio Pues que para estar hecho cuando está La ambientación es buena El sonido O sea Ya termina el callejón aquí Sí O sea, nos lo han puesto para Yo creo que para Para conseguir esa llave Para conseguir esa llave Ahora Quienes también al otro lado una flecha Que yo creo que es de salida Que no te va a dejar Sí, ahí me saldrá un aspa Algo estará bloqueado Y O te dirá ¿Cómo te vas a ir sin tu hija? Perro Ya Joder, las salitas Vale Sigo De salida A ver qué pasa A ver qué nos dice Que nos saque la X Oh La has librado Paso de ti Totalmente Vamos, vido Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Buah, chaval Buah Me he gastado mil millones de Navetero Hay una llave Una llave Mira, menos mal que hemos ido Casi cuando nos señalizan Sí Es para Para ir Sí, está bastante liado O sea, no Sí Vale O sea, ya tenemos dos llaves Y luego supuestamente En el círculo este Entiendo que En donde el Roy Street Estará abajo Estará la tercera Sí Y tendremos que volver A la casa del perro Real, no sé Al punto rojo Vale Vale Venga, pues vamos allá Vamos allá Vamos a dar la vuelta Voy a mirar la salud Dale un Me voy a tomar un Tiento de esto Ahora estoy otra vez jodido Sin nada Pero bueno Yo que sé Acércate un poco para aquí Por si acaso tendría En el otro lado A esta pared Por si acaso No Por si acaso hubiera algo tirado Igual que Sí, sí, sí No, parece que Parece que no A ver que luego Si te pones a buscar En todas las que a tal Encuentras algo Pero claro Se te hace Epa Es que seguramente Lo de las tres ya ves Yo creo que es porque Aunque intentáramos ir al colegio Pero el otro lado no Nos deja pasar Es para hacer el Es para hacer el salto a la escuela El traspaso, sí Vamos a ver donde estamos Es que me pierdo mucho Vale, hay que seguir bajando Me cago ¿Qué rollito? Por lo menos ahora voy a full de vida Joder Como te encantan los salados Sí, sí Me tienen negro A ver si me estoy pasando Por ahí Además marca como Igual hay un coche O algo en mitad de la calle Ah mira Está cortado Sí Entonces busca Porque por ahí Nos pasará lo mismo Vale Vale, vale Si hay que buscar En algún lado No, no Aquí mismo Haz así en la esquina Porque en algún lado Tienes algo En un lado O en otro Ay, lo has cazado bien Fuera Hay otro Hay otro, eh Hay otro, no me jodas Juraría O no has matado igual Ni más Vete otra vez por la esquina Así hasta el fondo Vale Vamos a ver Vamos a ver si por ahí A ver Cuando se marca Hay algún coche aparcado O alguna cosa Espera Tiene que estar ahí Espera A ver Acerca el plano ¿No se marca ahí algo? Tienes algo de la casa ¿En algún lateral? Igual en alguna casa Dentro de alguna casa Sí Pero aquí no estoy Por ahí Eso es Es ahí al fondo O por el medio O Muy bien, ¿no? Sí O igual si miras Al horizonte Es que aquí tiene que estar Es que aquí tiene que estar Esa tercera llave fijo Lo que pasa O sea Lo que pasa es que Igual examinando Están aquí No, no Nada más esto te suele dar Por alguna casa de ese lado O Sí, porque aquí no hay casas Pero en otro lado sí ¿No? Sí Este es el cadáver Del bicho ese Sí Pero aquí ya me estoy yendo Madre Sí, pero te estás yendo mucho Tiene que ser más Tiene que ser aquí Y por esa esquina no puedes Tampoco te deja hacer nada Ah, sí Hay un tronco Hay un tronco Va, chaval Vale, vale, vale Ojo A que se rompe Oye, podrás entrar Hay un tónico ahí Vale, ya tengo las tres llaves No te resbales Ya, ya, ya Igual hasta puedes entrar En esa casa No, tengo que volver por el Tengo que volver por el tronco O sea, por el tablón Venga Vale Vale, pues ahora tenemos las tres llaves ¿No? Sí Que salvamos de salud Espera, espérate Digo, en el mapa Yo que tú iba A la parecida Intentaba ir por aquí Aunque sea para que te cierres Sabes, para que te quede ya cerrado Todo Porque además al final Al final no me hagas ningún spoiler De final No, no, digo Al final de De la calle Cuando suele haber cerrado Suele haber vida Ah, vale, vale Sí, cuando está el abismo Claro Eso es Porque yo creo que te va a cerrar ahí Vamos Vamos a mirar Por acercarnos total No, no ¿Dónde estás? ¿Se ha pirado? Sí No le he matado No he hecho No, no, no Ya aparecerá No te creas Ah, vale Es un callejón sin salida Pero tengo aquí Cuando esto suele haber Siempre Pues huida Muy bien Muy bien Vale Vale Por aquí No hay nada Vale A ver cómo estamos Vale Ah, no, no, no No es la calle Es un callejoncito Es un callejoncito Es un callejoncito Bueno, guay Ahora hemos pillado ahí Cacho Cargadores Es ese que lo tengo Medio muerto, ¿no? Yo creo que solo le faltaba Un tiro Vale Esta es la calle Que te decía yo Aquí no nos vas a ver Pues es que está cerrada rápido Pero Por si acaso Ahí Muerte ya Y Joder Ahí va Ojo Oye, si no pirate Que tal Ya es por los Alguna Claro que sí En la puta ¿Qué se hizo? Está parado, ¿eh? Paso de ti Vete, a uno Te siento Sí, sí, sí A ver, a ver Es que haga música, ¿eh? Entre la música y la radio Eso es, bueno ¿Dónde está? En el punto rojo En el punto rojo Vale Ahí te vas cingando Ahí te vas cingando Eh, que te toreo A ver, ¿para dónde estoy? Vale, primero a la derecha Hacia la acera esa Cuando te veas la casa Vale, hacia la derecha Y es la de la casa del perro, ¿no? Sí Ahí Diferencia clara Venga, va Además, aquí podemos guardar, ¿no? Sí Ya me has cansado Ahora sería guapo Que se dice en perro Sí, sí Vamos a guardar Vamos a guardar En otro archivo Por si acaso Típico O tal Sí Ya me hagas eso Vamos a abrir la puerta Una llave del león Leñador Vale, la va usando uno por uno Es cuanto a pajadas, vale Está abierta ahora Vale, ¿y sabes lo que voy a hacer? Espera, mira, querido Hostia, se oscurece ¿Sí? Hostias 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 Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a guardar otra vez Si es que me deja entrar ¿Igual ya lo voy a dejar entrar? Sí Vamos a guardar partida Y lo vamos a dejar por ahí Porque ya llevamos otro Haciendo casi media hora Así que vamos Vamos a ir al fichero de arriba Y... Y nada Seguiremos jugando Seguiremos jugando a salir en gil Porque la verdad es que está bastante guapo Está... Vamos a salir aquí afuera Que te está molando, ¿eh? Sí, sí Está guapo O sea, tiene el punto ese viejo De jugar un juego Que tiene ya sus años En control y tal La verdad es que tiene buena pinta Los puzzles están bien El tema de los ataques Estoy empezando ya A acostumbrarme A matarles bien Porque al principio estaba muy pez Y ahora parece que la cosa Se pone tensa Así que vamos a dejarlos aquí En un momento de clímax Hemos abierto la puerta Con las tres llaves Y a ver si nos vamos acercando A la escuela A ver si encontramos a... A Serio Así que... Un fuerte abrazo Y nos vemos en el próximo episodio Agur ¡Así que no! ¡A la escuela! ¡No! ¡A la escuela! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video